La casa Fischer Hostal ofrece una cocina común completamente equipada, desayuno gratuito de 9 en punto a 11 en punto todos los días y conexión wifi gratuita en Valparaíso. El muelle se encuentra a 350 metros y el paseo yugoslavo está a 200 metros. Las habitaciones de la casa Fischer Hostal, que se hallan en un entorno tranquilo, cuentan con baño compartido. Además, se ofrece té y café gratuito durante el día. La casa Fischer Hostal está a 120 kilómetros del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.